Bueno, ya que usted insiste, no se enfade, voy a probar... ¡Idiota, tú no ves que no tienes cuchara! ¿En corte? ¡Ay, pero! ¡Ay, pero! Yo iba a probar, pero ¿y la cuchara? ¡Mira, idiota! ¡Me vas cuando estupidiste para mí mismo! ¡Que tú no estás haciendo lo que decías! ¡No, no, no!